¿Sabíais que el Rafa Nadal Tour es un circuito solidario? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque el Rafa tiene una fundación, ¿no? ¿Nombre de la fundación? Rafa Nadal Foundation. Santander Rafa Nadal Tour by Santander. Fundación Rafa Nadal. ¡Un montón! ¿A dónde va lo que se recauda? La fundación Rafa Nadal. ¿Qué es esto? Fundación Rafa Nadal. Te has ganado, ¿eh? Fundación Rafa Nadal. A beneficio de Rafa Nadal Tour. ¿Cuántos años creéis que lleva la fundación Rafa Nadal? 8. No. 3. 7. 50. A ver. 15. 12. 11. Si hace... Ah, no. La fundación no es el torneo. Hace como 10 años que se hace el torneo. 10. 10. 2. Eh... El Tour 8, pues... 10. Casi caliente. 10. Muy bien. Me cachis. Pues 10. 10. 10. 10. 10. 10. ¡Caño! ¡Vamos! ¡Vaya triples! ¡Vaya triples!